Para tu perro, tu casa es una jaula. Sí, así como me escuchas, una jaula. Uf, si tu perro se siente enjaulado dentro de tu casa, algo estás haciendo muy mal. En realidad, tu perrito se debería de sentir protegido, cobijado, como lo haría con su jauría escogiendo en la naturaleza una cueva. Tampoco es que tu perrito elija dejar su naturaleza por estar contigo. En realidad, tu perrito lo único que está formando es un vínculo social, igual que lo haría con cualquier jauría dentro de su naturaleza. Lo que sí es sumamente importante es que cumplas con sus necesidades naturales. No solamente necesita comer, no solamente necesita defecar, necesita hacer mucho ejercicio, necesita hacer ejercicios mentales, necesita tener contacto con la naturaleza, saber a qué huele, por qué huele, etcétera, etcétera. Y en realidad, si tú amas a tu mascota, lo que deberías de procurar es estar cumpliendo con todas estas necesidades, además de liderarlo de manera correcta. Tu perro no necesita tu amor humano, tu perro necesita tu responsabilidad, que cumplas con todas sus necesidades naturales para las que fue preparado biológicamente. Si estás teniendo problemas de comportamiento con tu perro, llámanos, déjanos un mensaje, con mucho gusto te ayudamos.